Yo te escucho, sí, pero dale opciones, porque creo que tienes que permitir que tu audio entre en el streaming. O sea, eso tiene que estar por ahí, tío. Vamos a ver si lo podemos solventar. Mira, enco. Quizás en el propio menú, si no lo encuentras por ahí, en el propio menú de Mixer, igual tienes algo tú. O en nuestro chat de grupo. Tiene que haber una opción, sí, sí. Yo voy a refrescar, o sea, que sí que se escuche, pero es que yo me acuerdo que efectivamente, cuando hacía yo pruebas, la otra persona sí que tenía que incluir la de permiso. ¿Ah, sí? Ah, tengo audio. Genial. Perfecto. Bueno, por fin, perdón este retraso, chicos, pero precisamente por eso vamos a ser condescendientes y vamos a sortear. Tenemos un codiguillo por ahí de esta joya llamada Micro Machines, ¿verdad, Juan Carlos? Eso es, Dani. Tenemos ahí un codiguito para disfrutarlo, que la verdad es que es un juego bastante divertido. Sí, sí, sí. Te voy invitando. Si quieres, cuenta por qué es especial para ti este juego. Lo jugabas hace mucho tiempo, yo creo. Vamos a jugar. Yo esto le he dado horas. Recuerdo cuando iba a casa de mi primo, ahí en Monsters, jugando en la Mega Drive. Lo gana súper buenos piques. Y el juego pues tiene mucho de ese rollo. Y la verdad es que lo poquito que he jugado, que también es cierto que estos días no he podido darle mucho, me ha sorprendido porque tiene un poquito esa esencia. Además el juego sale a precio reducido, tiene bastante contenido online, es sencillito de manejar y la verdad es que es muy divertido. Y además aquí jugándolo en grupo, Dani, pues merece mucho más la pena todavía. Claro que sí, perfecto. Estoy cambiando el perfil. Te voy a invitar ahora al grupo, ¿vale? Perfecto. Eh, grupo. Invitar. Y aquí me tiene, aquí te tengo. Te ha tenido que llegar la invitación de grupo. Acaba de llegarme. Venga, pa' dentro. Perfecto, el streaming ya se ve. Chicos, decidnos en el chat, please, si se escucha bien a los dos, ¿vale? Y si veis bien el juego también. Vamos a darle a jugar, no vamos a entretener más, porque luego también estoy tan diferido en YouTube, como siempre, que sabemos que no os veis muchos desde ahí. Partida rápida, venga, vamos allá. Vamos allá, dale caña. Es el prez que juegas con este perfil, eh, quizá más tarde. No, no, nada, nada. Sí, sí, gracias, gracias, lo que tú quieras, me pregunta por el liste. Batalla, carrera, carrera, ¿no? Como la vieja escuela. Carrera, carrera. Sí, claro. Carrera, y mientras carga, perfecto. Bueno, el juego salió hace poco, ¿no? O sea, que si es online, a ver si hay gente ya... Salió el viernes pasado, si mal no recuerdo. El viernes pasado, sí, hace casi una semana. Sí. Partida en contra, genial. Vamos a poner aquí en... En Twitter que estamos, que nos vamos. Vamos a darle caña. Aquí imagino que será todos contra todos. Sí, así que nada, aquí no hay... Aquí, Dani, como cuando hicimos el director del Tekken 7, aquí no hay amigos. Aquí no hay amigos. Vamos a contar todo, esto es una locura. Es que este juego mola mucho, yo también tengo muchos recuerdos de jugarlo hace mil años. Y cuando me he hecho el tutorial, ha sido como un flashback al pasado, macho. O sea, es que... Sí, sí. Diversión sin pretensiones. Vamos a poner en Twitter que estamos ya. Imágenes. ¡Al coche, qué bueno! Yo voy a coger la ambulancia. Estoy en coche de policía. Vale. ¡Ey, qué tal! Toma ya. Vengo que esto empieza. A ver si me hay tiempo para poner Twitter antes de que empiece. ¡Demonios! ¡Vamos! ¡Musicote! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, Yolo! ¡Oh! ¡A la cuanta locura, no! ¡Cuántos players! ¡Uy, va! ¡Qué lujo! ¡Ya me he ido! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Los power-ups ahí ricos. ¡Ah, mirad, no se me he parado! ¡Oh, mierda! ¡Me he ido! ¡Ah, qué mítico! ¡Que te cambias de escenario! ¡Qué bueno! ¡Qué vaya! ¡Ostras! ¡Más activado lo que parece! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Ojo! No, porque no es un poco fácil, ¿eh? Dejamos la mina por aquí. ¡Paren el arcen! ¿Cómo va, Dani? ¡Hombre! ¡Pero se me ha sacado la pista! ¡Está detrás tuyo! ¡Quinto! ¡A ver! ¡Hijoputa! ¡Me ha dado! ¡Vale! ¡Estoy tras tuyo! ¡Te paso! ¡Eso es el poli! ¡Ojo! ¡No me burles! ¡Paz! ¿Me ves, no? ¡Unlock! ¡Sí, sí! ¡Te ha pegado un martillazo ahora cuando te pille! ¡Como meto un snitchel de eso! ¡No, no, no! ¡Como meto un pretzel! ¡Eso es que hay a los lados! ¿Cómo se llama esa cosa alemana? ¡Eso es un pretzel, tío! ¡Eso, eso! ¡Como meto un pretzel y deja tranquilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, sexto! ¡Estoy avanzando así poco a poco! Yo voy noveno, no progreso mucho por aquí, pero bueno. ¡Ajante caído! ¡Buah! ¡Se te va el power up cuando te vas ahí a... cuando te sales de la pista! ¡Uy, los coches corren igual! ¡O sea, solo cambia la apariencia! ¡Creo que sí! ¡O sea, luego en el modo batea es que es cierto que cada uno tiene su movida! ¡Vale, vale! ¡Ajante caído! ¡Vale, vale! ¡Gerza, bolsito! ¡No! ¡Vale, en el arcén! ¡Me cago en la leche! Bueno, noveno... Última vuelta... ¿Cuántos somos en total? No sé... Doce o por ahí, creo... Un momentito más, séptimo... ¡Vamos allá! ¡Esto dispara! ¿Puedo disparar para atrás? ¡Ignara, qué tal! ¡Bienvenido! ¿Para atrás con la... Con la... Con la... Con la... No, no puedes... No, no puedes... No, con la NARF, con la... Con la... ¡NERF! ¿Nos escuchas bien, eh, Ignara? Que eres el primero que comenta... ¡Has terminado! ¡Puah! Séptimo, tío... Octavo... Bueno, bueno, ni tan mal... Os escucho perfecto... Para un día que puedo veros... Que siempre está ahora... Genial, genial... ¿De dónde eres, amigo? Toma ya, a ver si lo grito... ¡Santander! ¡Santander! ¡Pero rápido, va! ¡Santander! ¡Pero rápido, va! Si lo acabo de decir... Ya me ha respondido... Como se nota que Mixer va al... Al milisegundo... ¡Santander! ¡Oye, pues voy a Santander! ¡Mira, no! ¡Dime, dime, perdón! ¡Te he cortado! Fruta lobo, que mola... Mola un huevo, eh... Sí, sí... ¡Voy a Santander! ¡Voy a Santander! ¡Voy a dar una expedida de un amigo! No nos quedaremos en Santander, pero... Pero iríamos por ahí, por las afuera... Dicho esto... Otra partida rápida, buen rollo... Carrera... Esto no ha hecho más que empezar... ¡Cajas de botina! ¡Aquí también hay cajas, tío! Sí, claro... ¡La caja, la caja! Loot... Toma ya, frases y todo... Ese Juanjo Assassin, ¿qué tal? Muy buenas, Juanjo Assassin... También tienes el chat por ahí, ¿no? Mientras estás eligiendo modos... Sí... Sí, sí... Mientras te animas a... A elegir, yo... Dejo un momento el sofá... Me veo el ordenador a... Con la gente... También te puedes poner la app de Mixer en el móvil... Y así abres el... Sí... El script te parece el... El chat adicto guay... ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal estáis? Eh... Comentadnos... Ha caído alguna oferta jugosa... De estas que... Tenemos ahora... Las Ultimate Game Sales... Estas ofertazas... Que no va a haber nada tan... Bueno de oferta... Hasta Navidades... Y yo he caído, eh... He de reconocer... Juan Carlos, hablábamos ayer de estas ofertas... Y he de reconocer que he caído... Sí... Me he pillado... Me he pillado... Me he pillado Wolfenstein... All Blood... Muy bien, tío... Grandísima compra... Mejor juego... Chep... Vamos a pillarnos algo así... Original... El tanque... ¿O qué? Yo lo... Venga, yo me voy a coger el coche este... De 007... Pero ese cual, ese cual... Bien... Es el último... El que tiene como... Toma ya... El Overcraft... Ese... Dice... Iznara... Ayer te va a empezar el Wolf... O Mad Max... Pero fue el segundo... Yo también estoy entre esos dos, eh... Iznara... De hecho... Te puedo filtrar que... Queremos hacer streamings de juegos... Que estén en Game Pass... Y Mad Max... Está... De los primeros en la lista... ¿Eh? Para hacer algún directillo en Clips Week... O en... O en Mixer... Vamos allá... Que vuelen esos Clips... Uff... Me cago la... Ya... Ya... Empezamos bien... Ya nos hemos caído... Ese Dani... Cuidado ahí... Estoy yo con mi lancha... Buen rollo... Aquí hay... Como si... Cerno de mano... O así... No, tío... Esto... Que esto no es el Forza... Esto no es el Forza, ¿no? Buah... Esta lancha... Algo sí que se nota, eh... El cambio de vehículo... Yo no noté Graja... Noto mucho, eh... Eso sí... Veo que los heroes... Siguen siendo... Igual de traicioneros... Y difíciles... Oye... Este poder es una mierda... No sé por qué... La... La mina está para atrás... Y además... Es el que más hay... ¿La mina? Sí... Qué chulo... Qué extrema, macho... Ojo a Assassin... Luego... Luego... Los que te has pillado... Bueno, ahora que me he caído... Aprovecho... Han caído tres... De... Espera... Me caigo otra vez... Que problema... Ay... Qué mal voy... Estarán anchas para... Para Hardcors... Qué mal tío, me está caiendo todo el rato... Madre mía... Oh, no, no... Si, vas, tampoco sigues. Es chulo de acertar, acertar. Venga, ojo, que pillo el grupo. Ah, este atajo... Claro, te comes los rayos. Vale, ya pasa otro. No, o sea, lo de los rayos se va como alternando ¿sabes? Y en algunas puedes atajar en otras. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Última vuelta y he pillado aquí el pelotón, no sé ni cómo. A mí el coche este de James Bond me está mal a la acción. Yo la lancha peor que puede ser. Hombre, al menos, mejor que yo irá, yo voy décimo segundo, o sea, creo que me vais a doblar ya y todo. No, eso tampoco. Pero sí, voy nueve, voy nueve. Bueno, ni tan mal. Aquí el amigo Juanjo Assassin se ha pillado Titanfall 2, The Witcher 3 Goti y Final Fantasy 15. Ostras, buenas elecciones. Toma ya, buenas compras. ¿Tú le has echado el ojo a alguno, Juan Carlos, o te estás controlando? Pues iba a haber comprado un poco más de lo que tenía en mente, la verdad, y al final solo me he comprado Ultimate Marvel vs Capcom 3. Que de hecho todavía estoy esperando a ver si algún día Capcom lo hace retrocompatible, que tengo por ahí todavía el de 360 con Steelbook. Pero hasta que ese día llegue, pues bueno, por 15 pavetes, así voy haciendo un poco de hambre hasta que salga el nuevo Marvel vs Capcom en septiembre. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver aquí el chat como demonios. Aquí está. Voy a desactivar el chat en pantalla. Yo también estoy con el ordenador al lado. Partida encontrada, vamos allá. Pues de Mad Max Ignara yo también lo quiero pasar, pero es que me pasé hace poquísimo el Rage, este título de ID Software retrocompatible en Xbox One. Que no lo jugué en su día, la verdad me encantó, pero como tiene esa estética también, post apocalíptica, mundo destruido, todo marrón, todo desierto, coches, ¿no? Es que es muy Mad Max. Entonces he dicho, ostras, voy a pasarme otro juego entre medio para no estar saturado de este universo rollo Mad Max. Algo ha fallado o reintentado, no sé ya. Sí, le he vuelto a dar, le he vuelto a dar. Mientras vamos al garaje, os enseño a los estos. Deciros que cada vehículo, fijaros, en total de 60, no puede ser. No, vale, de momento son estos. Si le das aquí al back. Ah, bueno, ahora hemos entrado en partida y nos acabo de ver, pero cada uno tiene su poder específico para el modo batalla, que luego echaremos el modo batalla. Vamos a decir,ربos vamos a dar tus amigos a mi mismo tiempo, o sea. Quiero comentar, y ahora me dice Dani ayer tocó la decisión de elegir qué título jugar. Y me dice,¿sabes que fue lo que solucionó el debate? El tamaño pasarme el Mad Max me liberaría 40 GB de disco duro. Que cierto macho, que cierto. Ay, ¡qué tal! Qué gran argumento. Yo la verdad es que estoy Estoy preparando una serie Estamos preparando una serie de tutoriales Para el canal, para gente que acaba de dar al salto Y entre ellos tratamos el tema De los discos externos, que ya sabéis que se pueden Acoplar a cualquiera de las Xbox Y funcionan Estupidamente, yo Me compré, aquí tengo la La One S de 500 GB, pero tengo acoplado Un disco de 2 TB, tranquilamente Y vamos, no puede ser más fácil Y me va perfectamente No sabía yo que No sé qué haría sin esto yo Es súper práctico, funciona bien Además si mal no recuerdo Incluso cuando cambias de consola Si por ejemplo tienes una One Y te pasas a One S No hace falta formatear el disco duro Simplemente conectas todo de nuevo y ya está Efectivamente, eso es Yo lo hice hace poco Yo creo que para la gente Que se esté planteando cambiar de One A One S O de One S a One X El día de mañana Creo que también es un argumento potente Sin duda, sin duda Yo he saltado de la negra Nuestra querida pesada Xbox One Primera Y no tuve más que desenchupar el disco duro Enchuparlo en la One S Y voilà Sin formatear y sin nada Ahí tenía todos mis juegos y partidas Es que es una locura viva Una locura viva Voy 8 Pues nada, Dani Definitivamente mi animal espiritual es la ambulancia Estoy yendo cuarto Bien, yo quinto Ya te veo Yo voy a la del poli El coche poli Estoy ahí Estoy ahí yendo en plan culo prieto, es cierto Pero bueno Mientras no me caiga Ahí te veo, Jaycee Quien ha pedido un coche patrulla Para en el arcen Para en el arcen, te he dicho Muy bien ahí Te has ido bien por el arcen Venga ese poder Y me da una mina Y me da una mina Hombre, he reventado a dos, chaval Madre mía, la ambulancia La ambulancia OP La Nerfent ya He caído He estado mal con este coche hoy, vamos Pero sin problema ninguno Ya te piare, ya te piare, no te preocupes No, ah, vale No me he caído, mierda Entrega especial, disparo, problemas Sí, sí, claro que sí, claro que sí YOLO No, me he caído Uff, tres equivocaciones antes de haber esperado Te he pasado, te he pasado Sexto, vamos para allá Estoy cogiendo el tranquilo esto ya Vamos a disfrutar de la fase Bonito skate La luz, se mueve y todo Sonidos por sextos Ojo Vamos a disparar Última vuelta Última vuelta En fin, a la sensación de que hay pocos power-ups que lastima Sí, hay poquito Hijo de... El coche de la policía me ha reventado Hay que ponerle PQ-18 a este streaming, Dani Oye, sí, ya lo creo que sí Me ha matado un helicóptero de estos La IA esta que tira bombas Ah, vale Ya tengo otra vez a un poli Bah, bueno Not bad El coche de la poli parece que es el que mola, ¿no? Que veo que lo tiene aquí todo el mundo Que bueno, ahora que caigo Bueno, se nos vea el gamertag ahí Que eso es oficial Nivel 3 Venga, me quedo y así seguimos aquí Sí, sí, vamos a sortear un... Por supuesto, un código de descarga con este juego Y lo vamos a sortear entre todos los que estáis escribiendo aquí en el chat Ya que habéis estado aquí esperando Y hoy hemos set out Hoy hemos empezado con este retraso Y aún así estáis aquí Y andolo todo con nosotros Por supuesto, queremos premiaros Otras veces lo hacemos por Twitter también Pero esta vez vamos a hacerlo así Vamos a abrir una cajita Partida encontrada Aquí está mi móvil Quiero darle el RTA al directo Aunque sea una más peñita ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Teniente escudero a tope. Luego echamos batallita para que vean el nuevo modo. Sí, eso te iba a decir. El modo batallita está bastante guay. Toma ya ahí, encabeza conmigo. Ojo, ojo, que estamos ahí. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡La cámara! ¡Ojo a la bombita! ¡Uf! ¡Que mueve de terror de azúcar por ahí! ¡Cacente caído! ¡Cacente caído! ¡No! ¡La ambulancia me ha reventado! ¡Estaba con la leche! ¡Ah! ¡Y te pegas con la viscosidad esa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! El tema es saberse las pistas es algo, tío. ¡Bien! ¡Bien! ¡Es pequeña la fase! ¡Joder! ¡Ojo, no... ¡Ojo a la atestada! Otra vez... Otra vez... Segundo... Está... Está... Está claro que mi circuito es... ¡Jaja! Ese... Esa... Mi animal espiritual es la ambulancia, tío. Puede ser... ¡Joder! ¡Buah! ¡Buah! Vamos, todo pinta mal Ahí veo que más penitas se va animando a comentar Y recordamos que vamos a sortear Un codiguillo de este juego Entre todos los que comentéis el directo Y nos sigáis aquí en Mixer, canal oficial de X-Force España Vamos a disparar, boom, boom, boom Sí, un cavo subiendo Va Agente caído Atentos, me voy Madre mía Ya, ya Vamos Ojo que estoy último Yo voy noveno, o sea, tampoco te creas que voy De hecho tengo el coche ya casi reventado Así que yo voy a palmar En cuanto venga el tío del mazo por detrás En persecución Bueno, con dignidad O bueno Has terminado Uff, que mal once Buenas Kiro77 Claro que sí Recuerdos a este juego A los que tenemos una edad ya Venga, vas a probar el modo batalla Venga, va Esto me ha ganado además una caja de estas Esto es lo que os comentaba antes Fijaros los poderes Por ejemplo el tanque Tiene caño en doble Aquí, tanque Bueno, ya lo habéis visto Toma ya, captura la bandera Ostras, pero si he puesto batalla Bueno, da igual Capturamos la banderita Y... Y fuera Bueno, aquí también voy a empezar con el... ¡Eh! ¿Qué tal? Con el poli porque me sé sus poderes Sí, yo también Escopeta es la estándar Como estáis viendo, chicos Hombre marcado Quiere decir que el enemigo al que marque Recibirá más daño Sirenas, todo lo contrario Yo me protejo Me hacen menos daño Y... El especial que se carga Lo típico Al dañar a muchos enemigos El especial del policía Es invocar un helicóptero Que te sigue O al perrito Y se va cargando a la peña De abajo Vamos a ir ¿Hay equipos aquí y todo? ¡Uno! Sí, claro Equipo azul, tío ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pero es la bandera Esta sí que es la No se sufre Vamos allá ¿Por ahí la bandera? O... ¡Ojo! ¡Enemigo, enemigo! ¡Yo no! Me han... Me han reventado Yo creo que nada Ya juego, amigo Me lo cargo, me lo cargo Sí Toma ya Enemigo Por él Ojo, ahí está La bandera Me lo llevo, me lo llevo Bueno, bueno, espera Que le da Me ha mandado por todos lados Bandera perdida Bandera de vuelta Bueno, hemos logrado salvarla Bandera perdida La flecha entiende que indica por la bandera Yo voy a por la bandera Gente Vámonos Por la bandera Vaya, me he curado Vamos, Lissi Te protejo Te protejo Y te quito ese Que te sigue uno Te lo quito Espera, vean ya Te lo quito ¡Vaya! ¡Joder! Ya está, ya está Tengo, ya tengo Yolo Yolo Vamos ahí ¡Vámonos! 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 Pero No, la hemos cogido, si, ¿no? Sí, sí Nos ha contado el punto No sé, tío Aquí estoy con la bandera Igual hay que quedarse mucho rato O qué? Sí, a ver Se ha devuelto tu bandera Bandera enemiga de vuelta Bandera atrapada Y aquí quedarse mucho rato Ahí, o qué Porque A ver No, espera, a ver No, espera Espera, Dani, ven ¿Dónde estás? No te vayas con la bandera. No, no, que he respawneado y me han matado. Me han matado. Aquí se está hallando... ¡Hombre! 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 ¡Bandera enemiga atrapada! ¡Aquí llega la poli! ¡Bandera atrapada! ¡Bandera atrapada! Vamos a por ellos. ¿Tienes la bandera? Ah, no sé. Ah, pero un colega nuestro... Sí, la tiene. Aquí, aquí. ¡Bandera enemiga perdida! ¡Bandera enemiga atrapada! ¡Bandera enemiga atrapada! ¡Tengo la bandera! ¡Enemigo a la vista! ¡Enemigo a la vista! Oja, ahí está. Joder. A ver, a ver. A ver. ¡Tengo que tirar la cara! ¡Te tiran la cara! ¡Bandera enemiga atrapada! ¡Bandera enemiga atrapada! ¡Apollo aéreo! ¡Bandera perdida! ¡Oh, mira! ¡Joder! Voy a hacer el especial, por lo menos, a ver si lo veis. Ups, mierda, me están dando por detrás. Aquí está todo el equipo, madre mía. Vale, ya voy a poner un poco de vida que me están reventando. ¡Ups, tengo la bandera! Vale, ¿dónde la llevo? ¿Dónde la llevo? ¡Bandera enemiga perdida! ¡Bandera enemiga atrapada! ¡Bandera enemiga perdida! ¡Helicóptero en camino! ¡Bandera de vuelta! ¡Punto de bandera! Ah, vale, vale, ya lo he pillado. ¿Qué hay que hacer? Lo puedes capturar cuando tu bandera está en tu base. O sea, que si las dos banderas están fuera, no te puedes... Vale, 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 vale. Ahora entiendo todo. ¿Qué poder es ese? Madre mía. Venga, va, estoy a punto de poder sacar mis pociales. No me queda nada para echar el helicóptero especial, vamos a... Así lo ve el chico, es el helicóptero que te sigue ahí. Y creo que no se ve nada, solo una luz en el suelo... Sí, y lo va como reventando el helicóptero. ¡Bandera enemiga atrapada! ¡Tengo la bandera! ¡Bandera perdida! ¡Venga, el helicóptero ahí! ¡Helicóptero en camino! ¡Enemigo a la vista! ¡Toma ya! ¡Bandera! ¡Bandera de vuelta! ¡El Fénix se lleva! A ver, ese helicóptero... ¡Toma ya! ¡Bandera se estoy arrasando allá! ¡Uff! Vale, cruce. Efectivamente, Kyro, este juego para jugar con los colegas. ¡Toma ya! Lo suyo. ¡Victoria! ¡Qué bien! ¡Toma ya! ¿Y ahora no sale el ratio de kills y esas cosas? No. ¿No me he quedado primero de buen rollo? ¿Y tu segundo? ¿O cómo va esto? Nada, yo creo que no estén ahí colocados como nos hará la gana. Pues nada, Daniel. Yo creo que con esto podemos dar por concluido el microstreaming. Perfecto. Me parece perfecto porque así habéis visto ya dos de los tres modos de juegos que hay al principio en el juego. Sí. Hemos visto como luce este micromachines, la vuelta de un auténtico clásico para pasarlo con los colegas. Fabulosamente, una tarde de vicio. Y nada, ahora mismo, en cuanto acabemos, no os vayáis el chat porque todos los que habéis estado comentando el directillo, de forma aleatoria, los meteremos en una herramienta y sacaremos el ganador, que contactaremos por privado y subiremos ese codiguillo para que empecéis a jugar ya desde hoy mismo. Así que nada, Juan Carlos. Eso es. Perfecto, ¿no? Es un placer, Dani. Sí. Exactamente, lo vamos a pasar de puta madre. Así que hasta otro directo aquí en el canal de Xbox España. Eso es. Hasta luego. Seguimos en Mixer y en todas las redes sociales, directos todas las semanas. Hasta luego. 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 Hasta luego.